El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, visitó Tecnópolis. Durante la recogida destacó el valor educativo y recreativo de la muestra por la que ya pasaron más de un millón trescientos mil visitantes. Estamos coordinando la llegada de estudiantes que pasen aquí horas en las cuales se nutran del espíritu de lo que expresa esta muestra del conocimiento, del futuro y que marca un rumbo del país y que para nosotros es un orgullo que ocurra en la provincia de Buenos Aires una idea extraordinaria de la Presidenta de la Nación, que a todos nos tiene que llenar de orgullo por los resultados que podemos ver de la tecnología aplicada a distintos problemas en la vida cotidiana, la tecnología en nuestras aulas digitales, la tecnología en la seguridad, en la salud, en la investigación, en el cuidado de nuestros recursos naturales. Y hoy el gran cambio en Argentina es que se alienta a agregar conocimiento, ciencia y tecnología a nuestras materias primas para generar cada vez más puestos de trabajo, de calidad y eso es lo que hoy motiva a muchos científicos a volver al país y a muchos jóvenes a encarar carreras vinculadas a esta área. Nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires como la articulación universidades con clúster de empresas, con el Estado, ha generado el desarrollo de este sector que no tenía una gran tradición en la provincia de Buenos Aires, pero hoy hay muchos foros tecnológicos y desarrollos de la industria del software y esto es muy importante porque también vemos reflejados en las universidades cada vez mayor alumnos inscritos en este tipo de carreras informáticas. Por eso nosotros alentamos cada vez una provincia más competitiva que aliente cada vez más inversiones productivas vinculadas a estos sectores, formando recursos humanos de acuerdo a la demanda laboral. Por eso un objetivo central que tenemos de cara al futuro es industrializar cada vez más el interior de nuestra provincia con las materias primas, con parques industriales, mejorando la logística, el transporte, la competitividad, la formación de recursos humanos. El ministro Collia me llamó de temprano con la expectativa de que se pueda producir el primer nacimiento de nuestra provincia por esta ley que hace a la igualdad con respecto a la cobertura gratuita de los tratamientos de fertilidad asistida. Hace unos minutos me comunicó que nació Ramiro, el bebé de Mariana, una señora de Marcos Paz que hizo el tratamiento en un hospital público nuestro, en el hospital de San Martín en La Plata, una de las 44 señoras que puede soñar y hacer realidad tener su primer hijo, con todo esto lo que significa. Esto está ocurriendo en el hospital Ramón Carrillo y el ministro está allí y yo voy a ir a visitarlo.